Este servicio facilita la asistencia entre los diferentes colaboradores de una empresa, optimizando sus experiencias de voz y video, ofreciéndoles funciones de telefonía fija sin depender de teléfonos físicos, además trae como beneficios como colaboración en la nube, mayor flexibilidad, opciones avanzadas de comunicación, optimización de tiempos y recursos, así como seguridad. Estamos en capacidad hoy en día de ofrecer soluciones integradas, que vayan desde la comunicación de las oficinas, los propios servidores, la virtualización de servidores, la incorporación de sistemas de seguridad para evitar ataques cada vez más frecuentes y el desarrollo completo de herramientas de colaboración. Para contratar esta nueva solución, los empresarios deben marcar la línea asterisco 2677 o escribir al correo electrónico claroempresas.com.ni. PBX Cloud es una solución con los más altos estándares de seguridad. Con ella puede estar seguro de que la privacidad, de que es confiable la comunicación que ustedes tienen y eso es muy importante en el mundo de hoy. Después de lo que estamos viviendo, grandes hackeos en toda América Latina y en todo el mundo. Entonces, este es un componente muy importante a tomar en cuenta cuando se elige una solución. Estamos ofreciendo un producto de PBX Cloud, donde las empresas se desligan de tener equipos PBX o plantas telefónicas en sus oficinas y lo colocan todo, toda esa inteligencia en la nube de Cisco. Con una red de servidores global y más de 12 data centers a nivel mundial, con toda la seguridad que eso amerita. Y donde en este momento tenemos más de 39 millones de usuarios en todo el mundo. Bueno, esa tecnología ya llegó a Nicaragua, ya está disponible para ustedes para que puedan usar no solo los beneficios de la telefonía, sino una colaboración integrada, donde puedan tener videoconferencia, salas de reunión, salas de telepresencia, mensajería inteligente, soluciones de call center, todo disponible desde la nube de WebEx y lo más importante, sin que usted tenga que hacer inversiones de capital, porque esto simplemente se consume como un servicio. Noticias 12, Darlen Tellez.